En este momento, sé dónde estoy Con mis alas empapadas, buscando tu calor Esquinas que me engañan, en otra dirección Subidas y bajadas, volándose en moto Y cruzar, y matar por ti Y soltar, lo que ya perdí En este momento, sé dónde voy Como líneas en un mapa, retratos de tu voz Paisajes en el alma, nublando la razón Olvidando las murallas, volándose en moto Y cruzar, y matar por ti Y soltar, lo que ya perdí Música Música Y cruzar, y matar por ti Y cruzar, lo que ya perdí Ay, 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 ay Ay, 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 ay Música 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 Música